Y finalmente nos preguntan también, ¿cómo podemos prevenir los labios cortados que aparece también por el uso de mascarillas? Bueno, hay que tener en cuenta que es por la humedad local y la fricción con la propia tela, entonces en este caso una buena opción y muy barata es el uso de vaselina. Mientras no utilizamos la mascarilla, sobre todo antes de ir a dormir, deberíamos aplicarnos vaselina alrededor de la boca y esto probablemente hará que aguantemos al día siguiente sin tener ningún tipo de problema, ni grietas, ni descamación, ni molestias.